Tome sus precauciones y esta mañana va a utilizar la avenida José María Izazaga, concretamente el bloque de carriles de extrema izquierda, debido a que al cruce con Isabela Católica tenemos un corte a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que un grupo de manifestantes se ha dado cita a las afueras de la estación del metro Isabela Católica Línea 1. Este grupo de trabajadores sindicalizados del metro se encuentran obstruyendo esta importante arteria. Pasado a este punto, la circulación mejora para quienes utilizan el bloque de carriles de extrema derecha sin duda es la mejor opción. Efecto de Noticias, Juan Manuel Padilla.